hola amigos de youtube, hoy les traigo, los 7 principios que rigen la conducta del ser humano según Alfred Adler, 1968, 1 sentimiento o complejo de inferioridad, el hombre se siente desde que nace incompleto, irrealizado, alberga sentimientos de inferioridad y, a medida que avanza en el curso de la vida, evalúa como los demás hacen cosas para él imposibles, esto le fuerza a querer superarse, siempre que encuentre metas deseadas, el conseguir estas metas le lleva a sentimientos de satisfacción y éxito temporal, que dan paso a nuevas insatisfacciones y sentimientos de inferioridad, entonces se vuelve a reiniciar el ciclo que le lleva a desear alcanzar nuevos logros, movidos siempre por el sentimiento de inferioridad que le inunda cuando le abandonan los sentimientos de satisfacción, por tanto, lo que nos mantiene vivos es el sentimiento de inferioridad, que el irreal, 1977, 2 sentimiento o complejo de superioridad, el complejo de superioridad es una consecuencia del de inferioridad, el deseo de ser superior parte de su complejo de inferioridad, siendo una propiedad universal e intemporal de la persona, superioridad significa superación del yo, y ello explica por qué el hombre reproduce conductas de mejora y superación, para Adler, estas formas de superación de los estados de inferioridad se denominan estilo de vida, 3 estilo de vida, si bien este autor no cree en el determinismo ambiental de la conducta humana, admite que el estilo de vida se desarrolla para la superación de su complejo de inferioridad, y viene determinado por dos circunstancias, fuerzas del interior y fuerzas del exterior, este estilo de vida es único en cada individuo, y las dos fuerzas que en él dominan provienen de la herencia, las internas, y del ambiente, las externas, que moldea o interfiere en la dirección de los deseos internos, las fuerzas externas a las que el hombre está sometido después de haber nacido son diferentes para cada individuo, por tanto, no existen dos estilos de vida iguales, ya que no hay dos sistemas heredados ni dos ambientes externos iguales, el estilo de vida de los padres y educadores es lo que influye en el niño, Adler, 1924, piensa que, para una mejor formación del estilo de vida en la infancia, las figuras parentales han de constituirse en un buen modelo, el estilo de vida del adulto depende de los patrones de conducta que haya tenido de pequeño, la excesiva permisividad o el rechazo en el niño pueden llevarle a estilos de vida inadecuados, el niño con sentido es privado de la posibilidad de desarrollar el sentimiento de superioridad dentro de sí, cuando alguien no tiene nada por qué luchar, porque todos los problemas le han sido resueltos o disminuidos, no podrá aprender a sobreponerse a las dificultades que le proporcionará la vida, por su parte, el niño rechazado contribuye poco al grupo, a causa del rechazo de los demás, se toma como modelo a sí mismo y ha de obrar por ensayo y error bajo su propia dirección, ya que carece del refuerzo a la conducta adecuada, el resultado es un estilo de vida indiferente y apático, con pocas aportaciones a los demás y poca alegría para sí mismo y para los demás, 4 el yo, self, creativo se basa en la idea del hombre como estructura dinámica, unificadora e interpretativa, el hombre es algo más que un producto de su ambiente y de su pasado hereditario, a partir de la interpretación de las impresiones que recibe en su vida, va creando una forma de responder y de realizar sus deseos, la cual es diferente para cada sujeto, y es lo que constituye el self del hombre, su ser mismo, el self es original y propio, con capacidad de crear algo que nunca existió, 5 el yo consciente, el hombre se da cuenta en todo momento de por qué hace lo que hace, cuando no advierte algo, no es porque existan fuerzas reprimidas que se lo impidan, sino porque el cerebro solo puede realizar unas pocas cosas a la vez, si algo se olvida se puede concienciar a voluntad, y si hay dificultad para ello se debe al malestar orgánico o a falta de entrenamiento, la conciencia se convierte de este modo en el núcleo de la personalidad, 6 metas ficticias, si bien el pasado es importante para la conducta del individuo, es el futuro el que moldea el self del hombre y para lograr algo en cualquier momento dado, el hombre parte de su pasado para forzar su estilo de vida y su self creativo, pero, según Adler, solo la meta final puede explicar la conducta del hombre, Kueli Rayl, 1977, 7 interés social, Adler afirma que el hombre nace con un interés social, esta condición innata necesita del contacto con los demás para desarrollarse, el contacto con los hombres es inevitable y automático, desde el momento que el hombre, nacido del hombre, ha de ser criado con otros hombres, por tanto, el ser humano está predispuesto a desarrollarse y relacionarse con los demás seres de su misma especie, las metas ficticias y el estilo de vida están en continua y estrecha relación, el hombre busca la superioridad partiendo de su inferioridad, mediante su yo creativo, su estilo de vida, y alentado por unas metas ficticias, estas metas son fuerzas que operan sobre la conducta diaria del individuo y se manifiestan en las actitudes adoptadas por el sujeto ante los demás y ante sí mismo, con propósitos concretos de adquirir valores, o de superar determinadas pruebas, el estilo de vida de una persona permanece igual durante toda su existencia, lo que varía son las metas y los mecanismos utilizados para la satisfacción de su propio estilo vital, estas mejoras son posibles gracias al yo creativo y al interés social, el interés reside en el entorno que rodea al hombre, todas las atenciones que el niño recibe de su ambiente, de su familia e ídolos suyos, van creando en él la conciencia de que le quieren y al mismo tiempo de que debe querer a los demás, muchas gracias.